El punto de nuestras vidas. Mira, cuando yo estuve en embarazo, mi primera reacción fue ya él es mi familia. Independientemente de si vamos a tener más hijos, de si nos vamos a casar, de si vamos a tener una relación amorosa. Yo pensé, él ya es mi familia. Ya él es mi familia. Ya él va a ser como un hermano. Ya él va a ser una persona con la que yo voy a convivir por el resto de mi vida. Y por eso yo traté de no alejarlo a él de la niña. Y la que terminó alejada de la niña fui yo. Y eso es lo que más me duele. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés ahí en primera fila disfrutando del mejor contenido. En esta ocasión voy a presentar una historia que a mí me ha tocado bastante a nivel personal. Es una joven mujer cuya hija está lejos de ella. Está en Colombia por una situación familiar que ella vivió con quien fuera su pareja. Hoy en día, lamentablemente, esta mujer dominicana no puede estar con su hija. Su historia es bastante fuerte. Yo quiero que le presten mucha atención porque de verdad necesitamos hacernos eco de ella. Bienvenida a Estefany Muñoz. ¿Cómo está Estefany? Muy bien, gracias. Como decía en la introducción, tu caso es bastante complejo. Es algo muy lamentable. Quiero que entremos en detalle en él y le expliquemos a la gente y le contemos todo, básicamente. Pero antes quiero que conozcan un poquito más de ti. Cuéntale a la gente a qué te dedicas, qué haces, dónde naciste. Yo soy dominicana. Nací aquí en San Carlos. Toda mi vida me crié aquí. Nunca viví en otro país ni fuera de la casa de mi madre. Soy diseñadora de interiores y estudiando mi profesión comencé a modelar. Por eso ejercí muchos años como modelo. Todavía soy modelo. Y diseñadora de interiores. Y incursioné en la venta inmobiliaria también. Muy bien. O sea que es una profesional que se dedica básicamente al diseño de interiores, pero que también ha modelado y sigue modelando como parte como de las cosas que ha hecho durante su carrera profesional, digamos. Sí. Además de la venta inmobiliaria. Sí. Muy bien. Tiene una hija. Sí. ¿Qué edad tiene su hija? Cinco años. Cinco años. Es su única hija. Sí. Entonces vamos a contarle a todas las personas la historia desde el principio. Cómo usted conoció a esta persona y cómo se dio toda la situación. Muy bien. Todo comenzó en diciembre del año 2016. Cuando yo voy con una amiga. En ese tiempo estaba muy de moda ir a conocer Bogotá. Bueno, Colombia. Fui con una amiga mía. Estuvimos allá. Íbamos a durar 15 días. En medio del viaje estábamos en una zona de muchas fiestas, de muchas discotecas, en una calle que se llama la Zona T. Ahí yo lo conozco a él. Estábamos en la calle mirando unas personas que estaban tocando. Y ahí lo conozco a él. Él me aborda, me habla, me saluda, me dice, ay, ustedes no son colombianas. Ahí, bueno, nos pasamos el contacto. Yo dije, bueno, cualquier cosa que necesitemos, que ya por lo menos tenemos una persona aquí porque no conocíamos a nadie allá. O sea, él se le acercó a usted. Él sí, él se me acercó y conversamos, lo vi simpático, estaba bien vestido, estábamos en una buena zona. Estaba con amistades que se veían también buenas personas. Ok. Al otro día, ya no pasó nada, o sea, ya nos intercambiamos el número y cada uno se fue por su lado. Al otro día, la amiga mí y yo vamos a la montaña de Montserrat y ese día nos habían dicho, antes del viaje, que tengamos mucho cuidado con los taxis amarillos. Que era muy peligroso, que tengamos cuidado, que mejor utilicemos Uber. Bueno, fuimos a la montaña de Montserrat un poco tarde, como en la tarde, y cuando nos vamos, nos dieron las nueve y media de la noche y el Uber no me funcionaba. No tenía mucha buena señal, el Uber que no habíamos quedado con su contacto no nos respondía. Y ahí automáticamente entra una llamada de él. Y me dice, hola, ¿cómo tú estás? No, para saber. Y yo, ay, no, estamos aquí saliendo de la montaña de Montserrat, pero tenemos un poco de miedo porque no encontramos Uber. Ay, no, 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 no. Espérate, yo las voy a buscar. Eso es peligroso. Quédense. Y ya todo el mundo se estaba yéndonos. Teníamos miedo, en realidad. Y yo le digo a mi amiga, como que, óyeme, o es montarnos en un taxi o es irnos con esta persona que lo conocí ayer y se ve agradable. Dice ella, bueno, vamos a arriesgarnos con él. Él nos fue a buscar y desde ahí se me pegó, no me dejó tranquila. O sea, era mucha atención, era mucho que tú necesitas, a dónde ustedes quieren ir. Vamos a la Catedral de Sal. Todo muy, muy caballeroso, muy dispuesto, muy protección también porque estábamos de turismo. Nos llevó a varios restaurantes, fuimos a la Catedral de Sal, que también estaba en nuestros planes, pero él nos acompañó. ¿Eran solo ustedes dos? Éramos nosotras dos solamente. ¿Su amiga y usted? Sí. Muy bien. Luego de ahí, ya yo tengo que viajar para acá en diciembre y seguimos en comunicación. Y él me dijo, ¿tú crees que yo pueda viajar a Dominicana? Yo le dije, sí, claro, ven, ve, no hay problema. Él viene, pasamos el 31 juntos en Punta Cana, salimos. Yo lo quería conocer, él me quería conocer también. También, luego de esto, yo vi, las banderas rojas que yo vi al principio fueron celos, como inseguridad. Eso, pero no era el primer novio que yo había tenido celoso. O sea, que para mí era como algo un poco familiar. ¿En ese momento ya tenían una relación cuando él viene y ustedes pasan el 31 de diciembre en Punta Cana? Ahí, ahí, ahí comenzamos. O sea, comenzaron cuando él vino. Cuando él vino, entonces, yo fui allá a principio de diciembre, ya a final de diciembre, él vino y como que nos caíamos bien. Y como te digo, era súper caballeroso, se vestía muy bien, abogado, profesional, había escrito un libro, salí en medios de comunicación a conversar de política. Tú sabes, había un hombre muy preparado. Es un buen partido. Un buen partido, como quien dice. Como dice la gente. Exacto. Y yo dije, yo dije como que, bueno, yo tengo mucho tiempo sola y he sido últimamente muy tajante, como que cualquier cosita ya. Y yo quiero como darle el beneficio de la duda. Muy bien. Era soltero, nunca se había casado, no tenía hijos. Entonces, yo dije, bueno, ahí él viene. Comenzamos la relación, pasamos varios días juntos, salimos, hicimos cosas como nuevas para mí. Y la pasamos bien, en realidad. Solamente, como te digo, celos. Y yo me daba cuenta como que él me decía cosas como preguntas tipo gancho. Y yo dije, bueno, o sea, él también me está conociendo, me está probando, quiere saber cosas de mí. Lo dejé pasar. Preguntas tipo gancho, un ejemplo para entender. Por ejemplo, yo le había dicho a él que en ese viaje de Bogotá, mi amiga y yo conversamos con un grupo de chicos y chicas. Igual que con él. Entonces, él me insinuaba como si yo salí con ese chico también. Y yo le decía, pero ya yo te he dicho que no. Yo te dije que yo salí contigo justamente porque tú me llamaste en un momento en que necesitábamos, porque estábamos asustadas. Pero yo no salí, yo compartí y no salí con más. Entonces, esas preguntas yo me daba cuenta, pero dije, bueno, también él quiere saber, tú sabes. Y bueno, seguimos la relación. Él regresa para Bogotá. Nos quedamos aquí ya enero, febrero, estuvimos hablando. En marzo, ya él me dice como que mira, yo quisiera que tú vinieras para que tuvieras mi entorno, tuvieras como yo me manejo y pasar otro tiempo juntos. Yo le dije, bueno, perfecto. Y me voy el 5 de marzo, ya de 2017. Me voy el 5 de marzo. Yo le había dicho a él una semana porque yo trabajaba en la inmobiliaria, entonces obviamente no podía pasar tanto tiempo fuera. Y él me compra el vuelo y lo compró para un mes. Y cuando yo me doy cuenta, yo le dije, mira, pero yo te dije a ti que era una semana. Ay, no, tranquila, tranquila, que vamos a pasarla bien, tranquila, ya tú sabes. Yo decía como que cómo yo le voy a decir a mi mamá que me voy a quedar con un mes, en un mes en Colombia. Y el trabajo. Y el trabajo y las responsabilidades que yo tenía, pero bueno, me fui. ¿Y se quedó? Me fui, sí. Me fui, no, me fui el 5, me fui el 5 a conocer y eso. Le dije, ay mami, la estoy pasando bien, voy ahí la semana que viene. Y en el trabajo, como no era algo fijo, o sea, no era que yo trabajaba de 8 a 5, sino que era una responsabilidad personal. También lo fui como, trabajaba del celular, bueno, publicaba mis propiedades y eso. Pasa el tiempo, pasan los días, las primeras semanas, salimos, salimos con su familia. Yo vi una dinámica familiar normal, su abuelita, su mamá, todo muy normal. Salimos con varias amistades de él. También vi que se juntaba como con personas bien, de familia, personas serias, tú sabes, bien. En ese viaje hubo un par de detalles. Una vez estamos en un restaurante y él comenzó a pelearme como por celos. Ahora mismo yo no recuerdo muy bien ese tema, pero hubo una peleita que yo me quedé como que, como que, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tú tienes que inventar? Y ok, eso fue una bandera roja, pero ya yo tenía el vuelo de regreso. Me faltaban un par de semanas y yo traté como de llevar la fiesta en paz. Y analizar muy bien con quién en aquello estaba. Porque él comenzó a decirme, ¿y si tú te mudas para acá? Yo le dije, sí, espérate, pero este es el primer viaje que yo hago así. Vamos a seguir tú para allá, yo para acá y nos vamos conociendo. En esos tiempos, él me había dicho, cuando yo estaba allá, que él había tenido, que él había tenido una novia de varios años y había perdido un embarazo, que él se quedó con las ganas de ser papá. Y yo lo miré y yo le dije, claro, yo también quiero ser mamá, yo soy hija única, pero en una relación de confianza, de tiempo, boda, tú sabes, una relación bonita. Y ya que nos estamos conociendo, bueno, pues podemos esperar más. Él me dijo, ah, sí, pero bueno, está bien. Después, no se quería proteger. Como dos adultos, yo le dije a él, mira, yo tengo un tiempo sin relación, sin novio, yo no estoy planificada. Vamos a protegernos, eso es una regla, para mí eso es muy importante. Y aparte, no estoy planificada. Entonces, imagínate, yo no me voy a concentrar, o sea, estoy... Como yo fui muy tajante con eso, al final del viaje, nos vamos a Medellín y él dice, bueno, yo no soy una persona tomadora. Vamos a un restaurante, comenzamos a tomar shots de tequila. Y a él se le ocurre comprar una botella de tequila. Y yo le digo, mira, yo no soy bebedora. Si tú compras la botella al segundo shot, yo voy a estar mala ya, no la compres. No, no, que sale mejor, como se calcula como que los precios, mira, sale mejor. Compra la botella de tequila. Había que beberse la botella de tequila. Entonces, cuando tú estás conociendo a una persona, tú como que, ok, él estás ante una cosa, pero tú quieres como que tampoco ser tan molestosa en todo. Yo traté como de seguirle la corriente. En realidad la estábamos pasando bien, él me hacía reír mucho. Estábamos conversando y shot, y shot, y shot. Y ahí es que nos vamos al hotel, estábamos en Medellín, nos vamos al hotel. Y esa noche, yo recuerdo que llegamos, yo me acosté en la cama, pero al otro día no recuerdo claramente qué sucedió. Yo sé que tuvimos relaciones, pero no me acuerdo de los detalles que yo sabía que él no se quería proteger. Entonces, yo al otro día le dije como que, mira, yo realmente no recuerdo qué sucedió anoche, pero por si las dudas, vamos a comprar una pastilla del día después. Yo no sabía ni siquiera dónde estaba la farmacia. Y él me dijo, ay, tú no confías en mí. Ay, me siento mal. Ay, Dios mío, bro. Y así, así es que vamos a comenzar. Yo le dije, no, claro, yo confío en ti. Tú me estás diciendo que te protegiste, ok. Pero yo me siento como con la duda. Ay, está bien, pero vamos a almorzar primero. Ok, pero que no se te olvide. Ok, nos vamos a almorzar. Él invita a una amiga y compra otra botella de tequila. No, el ambiente fue súper chulo. Shot, shot, shot. A las nueve de la noche comenzó a llover a cántaros. O sea, una lluvia intensa. El vehículo de la chica se le murió la batería. Entonces, ya tú sabes, ahí se me olvidó pastilla. ¿Por dónde? Al otro día, a las seis de la mañana, teníamos ya que viajar a Bogotá para yo tomar mi vuelo de venir aquí. Y ahí es que yo digo, conchole, a mí se me olvidó la pastilla, pero se supone que somos dos adultos y yo confío en él. O sea, si él me dijo que hubo protección, bueno. Él le aseguró que... Él me aseguró que sí, que no. Ok. Incluso me hizo sentir un poquito mal porque él me dijo, ay, tú no confías en mí. Yo dije, conchole, eso es modo adulto que obviamente... Cuando yo llego aquí, veo que no me baja la regla. Fui a trabajar a Punta Cana. Él me hizo un show de celos súper fuerte. Unas son, no sé, lo que me insultó y me dijo de todo. Y ahí yo lo bloqueé. Yo le dije, mira, de verdad, a mí no me gusta esa forma. Una cosa que tú seas celoso, pero tratarme así no me gusta. Lo bloqueo. Como no me baja la regla, me hago la prueba y estoy en embarazo. Mi primera reacción fue llorar mucho, llorar, llorar, llorar. Y pensar, bueno, quizás ya viví con él, ya conviví, vamos a decir, un mes con él. No nos llevamos tan bien. O sea, no hubo como esa relación porque en realidad yo me sentía... Él me gustaba. Puede ser físicamente, pero me iba a gustar más con el trato. O sea, si él hubiese sido una persona respetuosa, lo que él pintó al principio, yo me hubiese enamorado de él. Pero fue todo lo contrario. Ahí me doy cuenta que estoy embarazada y le digo a mi mamá, bueno, yo pudiera irme a vivir a Colombia. Podemos intentarlo. Y como yo soy de padres separados y nunca los he visto pelear, para mí, la referencia que yo tengo es que si dos padres no se llevan, no hay problemas. O sea, lo importante es la buena crianza del bebé. Hay una relación de paz, tú sabes. No le vi tampoco el tema. Y yo podía trabajar allá, yo podía mudarme a otro país, no tenía problemas. Lo desbloqueo, le cuento. Él me dice, bueno, tú puedes venir. Bueno, arreglo todo aquí. Me fui con cuatro meses de embarazo. Pagué tarjetas, eliminé cosas, mi seguro médico. Me voy a Bogotá. Automáticamente llego. Él comenzó a comprarme ropa de frío porque yo no tenía muchas chaquetas de frío. Comencé como a adaptarme. Y como al mes y medio, dos meses, comienza la agresión psicológica. Comenzó, obviamente, en el embarazo, yo tuve cambios. Por ejemplo, dormía mucho. Las mujeres embarazadas duermen mucho. Y eso era un tema de pelea. Tú te la pasas durmiendo. Tú no sé qué. Yo decía, óyeme, yo estoy embarazada. Mi cuerpo está cambiando. Mis hormonas. Todo como yo me siento. Me estoy adaptando a un país. Estoy lejos de mi familia. O sea, y óyeme, era todo por pelea. A mí a veces se me olvidaba apagar el calentador del agua. Eso era unos gritos. No, lo apagaste. Eso consume luz. Yo estoy trabajando. Óyeme, yo en el embarazo me levantaba en la mañana y yo decía, Dios mío, ¿cuál va a ser la pelea de hoy? Pero como te dije hace un rato, yo lo justificaba creyendo que eso iba a cambiar cuando la niña nazca. Yo dije, esa es su primera bebé. Él va a entender. Cuando él ve a esa niña, toda esa pelea, toda esa actitud, todo eso se va a eliminar. Porque él va a estar consciente de que tiene que cambiar por la niña. Siguieron las peleas en el embarazo. Me mandan a acostarme porque tenía riesgo de parto prematuro. Me acuesto. Bueno, ahí salimos a comprar unas cosas que me hacían falta. Ahí me internan. Me inducen el parto. Y tuve, básicamente, un mes antes de lo planificado, tuve a mi bebé. El parto fue natural. Tuve un desgarro. Perdí mucha sangre. Casi me voy. Gracias a Dios que mi ginecóloga actuó a tiempo y me cosió a tiempo y no perdí más sangre. La niña nació con bridas amnióticas. Yo, obviamente, no me di cuenta porque yo estaba como en la felicidad de recibir a mi bebé. Pero él no estuvo presente en el momento de cuando nació la niña porque él se fue a almorzar. Y el papá le había dicho como que, ay, eso ya va a durar diez horas en eso. Pero fue sumamente rápido porque yo estaba súper tranquila. Día luz. Ya la niña estaba en la cunita. Él llega. Y lo primero que le hace es ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué ella tiene? Ella tenía estas falanges. No nació con esas falanges. Entonces, la manito está un poquito más cortita de telado. ¿Y yo qué tiene la bebé? Yo la vi normal. No, no. Mira. ¿Qué? Ay, Dios mío. Entonces, se comenzó como a preocupar y comenzó a preocuparme a mí. Todavía la ginecula que hace ahí como cosiéndome y eso. Ahí comienzan a hacerle todos los estudios. Se llama un ortopeda. Bueno, estuvo varios días en la incubadora por la pielcita y todo eso. Yo también estuve varios días en la clínica por el tema de la... del que me cosieron. Bueno, al tercer día de la niña a nacer, él se la pasó esos días tomando. Tomando por quizá la decepción de que la niña tenía eso en la manito y eso nunca se vio en las sonografías. La mamá de él se quedó conmigo los dos primeros días. Como te decía ahorita, yo no... Para mí... Yo no invité a mi mamá. O sea, yo no quería que mi mamá fuera para que mi mamá no presenciara esa forma de él tratarme. Sí, te voy a preguntar eso que si nadie de tu familia fue a acompañarte. Yo añoré que mi mamá no estuvo ahí, pero ella decía yo prefiero que mami no esté porque mi mamá es brava y ella no va a permitir que él me hable así y que me insulte así. ¿Pero no era eso lo ideal? Yo no la quería poner a ella como en eso. O sea, yo siempre he asumido que yo fui la que me metí con esta persona, que yo soy la que tengo que enfrentarme a esa situación y nunca he puesto a nadie de mi familia ni amistades a enfrentarse con él ni a decirle nada ni nada de eso. él es un tema aparte de mi vida que tengo que resolver yo. Y es por esta razón que mi mamá no estuvo conmigo allá. La mamá de él estuvo conmigo los dos primeros días. Al tercer día él se queda conmigo y él estaba durmiendo en el sofá. Yo estaba a las tres de la mañana con mi mamá mandándole fotos de la niña muerta de la risa como tú sabes, como que wow, mi bebé. Y ese señor se levanta desde allá y comienza a decirme ¡prostituta! Tú eres una prostituta con quien tú estás hablando. Dime, te vi riéndote. Y yo me quedo así. Y yo le digo mira, pero yo estoy hablando con mi mamá. No, yo vi que tú cambiaste la conversación. Dime. Ah, otra cosa que no te dije. En el embarazo él me revisaba el celular y yo le dije toma, revisa para que tú veas. No, no tengo que revisar nada y salió por esa clínica. Gritando. Y vino un enfermero, me dio agua. Yo estaba obviamente súper alterada. Yo estaba, Dios mío, pero mira, yo no sé qué. Yo estaba hablando con mi mamá. O sea, una bebé recién nacida, mi mamá estaba atenta a que yo le mandara todo. O sea, yo dormía en el día, no me daba soñar en la noche. yo tenía el horario obviamente descontrolado. Yo digo, mira, toma el celular. No, se va. Al otro día va mi ginecólogo, habla conmigo, me tranquiliza. Mira, qué mal que pasó eso. Ya nos vamos a la casa con la niña. La niña necesitaba oxígeno y nos fuimos con una balita de oxígeno a la casa, le arreglamos su espacio y todo. El primer mes de la niña, cuando la niña cumplió un mes, o sea, en diciembre, hubo la primera pelea, el 24 de diciembre y el 25 de diciembre que son dos fechas para mí súper importantes, súper familiares. O sea, para mí el 24 es la cena familiar, es paz y amor. Ese día nos la pasamos peleando porque yo tenía muchos mensajes en mi Instagram de felicitaciones de amigas y amigos y él me pide mi celular y ya en ese momento él no me los revisaba. Ya yo, cuando la niña nació, yo le dije, mira, ya se acabó. Yo lloraba mucho en el embarazo porque yo me sentía triste, por eso yo lloraba, pero ya yo no voy a permitir que tú me estés tratando así. O sea, si tú no me quieres, vamos a separarnos porque podemos ser padres separados. Yo le doy mi celular muy tranquilamente y él abre mi Instagram y comienza a leer comentarios y eso fue una pelea el 24 de diciembre, increíble y ya en ese momento para mí, mi celular, que era el único contacto que yo tenía con mi familia, representaba pelea, para mí, mi celular, yo no quería ni verlo ni agarrarlo, o sea, yo lo guardé en un clóset esa noche y yo no quería ver mi celular porque me estaba provocando muchas peleas. Esa noche, nos dormimos a las 3 de la mañana, ahí estaban sus padres, ahí estaba una enfermera que nos cuidaba, me cuidaba con la niña. Al otro día, el 25, otra pelea porque yo tenía el celular, o sea, como quiera era malo, si yo andaba con el celular era malo y si lo guardé era malo. ¿Qué tú estás ocultando? ¿Dónde está el celular? El problema no era el celular. Era él. Era él. Entonces, él me dijo ese día, mira, yo te voy a matar aunque yo me vaya a preso, a mí no me importa y yo lo miré y yo le dije, mira, si tú me golpeas, en ese momento yo no sabía que la violencia psicológica se denunciaba, yo le dije, mira, si tú me golpeas, yo te voy a denunciar. Pero eso es una amenaza. Yo soy la mamá de tu hija. No, no me importa, no me importa. Bueno, siguió peleando, bueno, ahí, el 25 de diciembre yo comencé a pensar y analizar y a calcular cómo yo me iba a ir de ese apartamento. Ahí comienzo a hablarle a mi mamá, a mis amistades, a mi familia, amigas, amigos, mira, estoy pasando violencia, ¿qué yo puedo hacer? Yo no sé qué hacer. Comencé a investigar a dónde yo iba a denunciar, a dónde, en realidad, en realidad, desde mi corazón, yo no me imaginaba que él me iba a golpear. Ya para ese momento que yo había hablado con una exnovia de él, porque él hace mucho eso, que él pone en contacto a todas sus relaciones, él me había puesto en contacto con una novia de él, una exnovia de él, y me dijo, mira, escribe este número y dile a fulana que no me invite al cine. Y yo le dije, pero a mí qué me importa, o sea, no vaya tú al cine, o sea, que tú tienes que estar yendo al cine con ella. No, mira, escríbele. Y ahí yo dije, espérate, déjame yo hablarle a ella para yo ver qué ella me dice que ella pasó con él. Ya él me había dicho eso, que me iba a matar. Yo le dije, yo le dije, ven, dame, dame, ven, que yo lo voy a escribir. Le escribo, hola, ¿cómo tú estás? Mira, él me dice que no, hola, ¿cómo estás? Él me está diciendo que tú estás invitando al cine, por favor, deja de hacerlo, porque yo tengo una hija con él. Ella comienza a decirme lo que ella pasó con él. Ella me dijo, ojalá que no te suceda. Y ahí yo estaba como que, óyame, pero de igual forma, algo me decía que yo soy la mamá de su hija y él no lo iba a hacer. Llega marzo y en marzo sucede la primera agresión física. en todo este tiempo había sido violencia psicológica, gritos, descalificaciones, tú no sirve para nada, tú aquí no vas a ganar dinero, yo estoy aportando todo, tú no aportas nada, tú solamente duermes, tú no eres nada, tú no ha modelito ahí, aquí, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, todo eso. Ahí ocurre la primera agresión física y ya tres días antes, él me lo había advertido que me iba a hacer. Porque tres días antes, él estaba como, como melancólico y me dijo, ay, mira, si en algún momento yo te, yo quiero que tú lo entiendas porque yo tengo como un tema de mi infancia, tú sabes lo que yo pasé con mi mamá y con mi papá y como que eso puede suceder y yo lo miré, yo le dije, mira, si tú entiendes que tú tienes un trauma, yo no soy psicóloga, yo te invito a que vayamos a terapia, que tú vayas a terapia y sanes eso, porque si tú me encuentras yo te voy a denunciar. Efectivamente, tres días después, me llega un mensaje al celular de uno de los amigos con el que yo estaba haciendo mi círculo de apoyo, me llega un mensaje, yo estaba en la cocina haciéndole cena a la niña, o sea, haciéndole su leche y él me dice, mira, el celular estaba en la habitación, él me dice, mira, quiero ver algo en tu celular y yo le dije, ah, claro, yo no ocultaba nada, o sea, yo estaba enfocada en mi niña, yo claro, claro, vamos, le preparo la leche, vamos a la habitación, yo agarro a la niña, comienzo a darle la leche y él estaba viendo mi celular y mi amigo me saludó de una forma cariñosa, quizás culturalmente en México se saludan así, hola mi amorcito, hola bebecita, él me dijo hola bebecita, un amigo mexicano, un amigo mexicano y yo le dije a él, sí, en realidad me parece que no me saludó de forma correcta, pero si tú quieres, yo lo llamo para que tú veas que no hay ninguna relación, en realidad me saludó muy cariñoso y para que tú veas, no, eso fue una pesadilla, o sea, ese señor no me dejó explicarle, ese señor no me dejó llamar, yo le dije, mira, yo llamo y tú como que no estás ahí y tú vas a ver que no hablamos nada, nada de amor, nada de eso, no, él no aceptó eso y él al contrario, se puso a escribir como si soy yo, comenzó a decirle que yo estaba en peligro que él me estaba o sea, él comenzó a escribir como si soy yo para preocupar a mi amigo a ver qué mi amigo le dice y ahí, yo estoy dándole la leche a la niña así, en la cama y él me da la primera cachetada de este lado, con la niña en la mano, con la niña dándole la leche y cuando eso sucedió, mira, a mí me bajó como algo, como una decepción que yo dije, yo no lo puedo creer y yo pensaba que yo le decía, mira, déjame terminar con la niña y vamos a hablar en un rato, vamos a salir de la habitación, o sea, cálmate, yo estoy dándole con la niña en los brazos, automáticamente yo dejo de darle leche a la niña, la niña se pone a llorar, yo la pongo en un Moisés que teníamos, esa fue la habitación de nosotros, yo la pongo en un Moisés que teníamos ahí al lado de la cama, él siguió utilizando mi celular como si fuera yo, yo comienzo a bordear la cama porque en la habitación había un citófono para llamar al lobby, comienzo a bordear la cámara, la cama hasta llegar al citófono y él le hace así al citófono, lo desconecta y ya no tengo comunicación, cierra la puerta de la habitación y comienza a agredirme verbalmente. Yo le digo, mira, yo voy a agarrar mi ropa y yo me voy de aquí con la niña porque yo no voy a vivir contigo en estas condiciones y él, yo no sé de dónde, él sacó una p*** de verdad, en el embarazo, en todas las peleas que tuvimos, yo nunca había visto p*** y él me apunta con una p*** yo creo que en lo que yo estaba haciendo la leche y él vio un mensaje, él sacó la p*** porque no lo vi, o sea, en el momento que estábamos ahí él nunca sacó una p*** me apunta así con una p*** la niña estaba llorando atrás en el Moisés y cuando él me apunta así con una p*** yo me quedo como que ay Dios mío ya, hasta aquí llegué Dios mío cuida a mi bebé yo miré a mi bebé hacia atrás y le dije Dios mío que tú estás haciendo no hagas eso por favor que tú vas a hacer él siguió insultándome él siguió no sé dónde él puso la p*** pero automáticamente yo me paré al walking closet y comencé a hacer como que yo estaba sacando mi ropa para irme pero era cubriéndome de alguna forma él en ese momento llama a mi amigo lo amenazó ese es uno de los audios que yo tengo publicado en mi Instagram él llama a mi amigo le dice que tú haces hablándole a mi mujer bla 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 después llama a mi mamá mi mamá le dice que yo me largue de Colombia que la niña no va a salir porque la niña es colombiana y bueno en ese momento en el clóset hubo un forcejeo y ahí yo trato de de alejarme de él yo siempre traté de estar lo más lejos posible de él ahí yo logro abrir la puerta un rato después él llama a su papá yo le digo al papá con muchísimo miedo venga venga que él tiene una pistola y tengo demasiado miedo él me dio cachetadas venga venga que tengo miedo porque yo sola con él ahí sus padres lo apoyan mucho es una relación tóxica disfuncional pelean mucho pero igual ellos apoyan esa actitud tan agresiva de él o sea apoya la parte violenta esa violencia esa noche ya cuando pasó esto yo iba siempre a ver cómo estaba la niña a procurar de que ella se duerma y bueno yo en ese momento hablé con mi mamá hablé con la madre de él la madre de él fue llama a la policía cuando yo le cuento todo llama a la policía su mamá porque yo le dije mira él tiene una yo no sé qué él va a hacer yo estoy encerrada en él me voy a encerrar en el baño llega la policía la policía lo primero que ve es que yo no tenía marcas y yo tenía la cara que me estaba palpitando de todas las cachetadas que me dio fueron como 6 o 7 cachetadas que me dio y la cara me hacía así y él antes de que subiera la policía me dijo que que no iban a hacer nada porque él me dio con la mano abierta o sea él como que también calculó en darme con la mano abierta para no dejarme quizás un morado en ese momento o algo hinchado y yo efectivamente fue así la policía fue y me dijo mire señora le recomendamos que ponga una denuncia mañana pero esa noche no se lo llevaron ni nada yo tuve que quedarme ahí con él porque ellos me decían salga yo le decía yo no tengo a dónde ir su mamá no estaba en su casa me quedé ahí toda la noche que sucede días antes yo había encontrado un número de emergencias para mujeres maltratadas en Colombia que se llama la línea púrpura yo llamo la línea púrpura y le cuento la situación eso fue ya cuando la policía se fue su papá se fue ya estábamos él y yo le estaba encerrado en la habitación yo estaba con la niña en su habitación yo comienzo a hablar con la línea púrpura yo esa noche no dormí alerta porque ya yo vi yo obviamente no iba a dormir me quedo con la niña llamo la línea púrpura le cuento le digo mira yo no puedo denunciar porque voy a volver aquí o sea no tengo a dónde ir ahí me dicen mira aquí tenemos casas refugios disponibles para personas como tú que no son de este país o que son de la costa por ejemplo que queda lejos yo le dije pues perfecto mañana temprano me voy a denunciar esa noche como yo había sacado ya ropa del closet me puse a organizar mi ropa mi maleta me puse a organizar la maleta mía y la de la niña en la mía entre cosas de la niña en la mañana yo amanecí en claro yo no dormí en la mañana él yo estoy desayunando y él me pasa la mano así por la cabeza yo en la silla sentada y él me dice mira yo voy a salir a trabajar ahora eran como las ocho y media de la mañana yo voy a salir a trabajar ahora pero cuando yo regrese hablamos tú sabes que tú no me puedes denunciar porque tú no vas a poder conmigo yo aquí tengo mucho poder yo sé cómo manejarme y te recomiendo que esperes a que yo llegue y yo le dije sí tranquilo vete tranquilo que yo te voy a esperar yo así en paz como que sí vete que yo voy a cuando él se fue yo comencé a prepararle la pañalera a la niña rápidamente cuando yo bajo al lobby no me dejan salir claro yo no tenía ni un peso en los bolsillos cuando yo ya hablé con la señora la abogada de la línea púrpura me dijo sal como tú puedes que aquí te pagamos el taxi pero sal del apartamento efectivamente yo bajé sin dinero yo nunca manejaba dinero en efectivo lo que yo quería él me lo compraba entonces no me dejan salir del edificio lo llaman a él para que le dé tiempo a venir y me retienen ahí abajo que no que había que revisar mi maleta que si yo qué y la abogada me dice sal sin maleta llévate la niña lleva la pañalera de la niña que te vean la pañalera y sal sin maleta tampoco que no que la niña no sale que no sé qué tuvo que llegar una camioneta de policía y así me fui me fui en la camioneta en la camioneta de policía cuando yo me monté en la camioneta justamente él llegó y se volvió loco imagínate verme a mí con la niña en un carro de policía la policía le envió la gente de la línea púrpura sí la línea púrpura llamó a la policía mira esta señora no puede salir la están deteniendo bueno a ellos me llevan a donde yo tenía que denunciar cuando yo estoy denunciando escucho unos ruidos porque él llegó ahí mismo me vio y escucho como esa grita de era mi hija no eso es mentira mi hija y ya tú sabes yo aterrorizada con la niña en los brazos le entre su leche su tetero todas sus cositas me paso desde las 10 de la mañana 11 de la mañana que llegué a colocar la denuncia hasta las 11 de la noche con la misma ropa sin comer mucho sin muchas cosas porque en ese en ese lugar tú puedes hacer como todos los procesos el de la policía el de la casa refugio el de todo eso la medida de protección como para que todos esos papeles era como que oficina por oficina ahí me pasé hasta las 11 de la noche hasta que me consiguieron la casa refugio me llevan a casa refugio en casa refugio yo le digo a mi mamá mira voy a entrar a una casa refugio me van a quitar el celular pero yo no sabía que yo iba a estar 15 días sin hablar con mi mamá porque está totalmente prohibido prender el celular por el tema del rastreo me apagan mi celular yo llego con la niña ahí me dan ropa me asignan mi cama verifican todo lo que yo yo de casualidad por el frío tenía varios pantalones y varias blusas o sea que tenía más o menos algo con que manejarme me buscan ropa me dicen como toda la mecánica de la casa tengo que limpiar una vez a la semana la habitación una vez a la semana la cafetería una vez a la semana las escaleras bueno me dan todas las informaciones yo era la única de la casa de refugio por ejemplo que salía yo le costé mucho dinero a la casa de refugio porque yo solamente salía en taxis por mi tema de seguridad por mi tema de extranjera por la niña que era muy pequeñita y tú sabes hija de esta personalidad entonces era todo en taxi era todo como muy Stephanie sí vamos a hacerlo pero espérate que hay que solicitarlo porque tú eres en taxi no en autobús como las otras entonces ahí me daban las tres comidas obviamente había que comérselas obligado porque uno iba sin hambre tenía que comerme un plato de comida que yo no me quería comer tenía que comérmelo obligado recuerdo que un día me enfermé me dio fiebre y no me podían dar ninguna pastilla porque había una enfermería pero tenía que ser orden de un doctor de fuera y yo con una fiebre altísima todo el día tuve que bajármela yo solita dándome baños de agua fría tomando agua fría la niña se enfermaba pero sí se le daba su tratamiento con su pediatra bueno cuando yo iba a poner la denuncia que hablé con su mamá que ella llamó a la policía ella me apoyó en que yo me fuera a la casa de refugio porque ella me aceptó que su hijo tenía que entender que no podía ser agresivo con todo el mundo ese es uno de los audios también que tengo publicado a los dos meses de casa refugio él me pone una restitución de derechos de la niña y ahí me obligan a salir de la casa refugio él tuvo visitas con la niña dos profesionales de la casa iban a mostrarle la niña allá en el ICBF no en la casa refugio porque se supone que él no debe de saber dónde estaba la casa incluso en una de las audiencias para yo salir de la casa o sea para yo salir de la audiencia y llegar a casa refugio tuve que hacer todo una mecánica tipo película salimos de ahí tomamos un taxi del taxi en un autobús en un autobús otro taxi para que no te sigan llegamos a un centro comercial me cambié de ropa me puse una gorra y así llegamos a la casa refugio wow en una de esas visitas la niña tenía bronquiolitis pero ya estaba medicada ya tenía sus medicamentos y la niña fue de visita con él yo no iba para yo no encontrarme con él y de repente la niña no regresa y fue que él junto con las personas del ICBF internaron a la niña y en ese momento me obligan a mí a salir de casa yo no tenía pensado salir de casa refugio yo tenía mi pasaporte vencido yo no quería no tenía dónde irme yo decía mira yo puedo estar un año en casa refugio porque de verdad que no tengo a dónde ir ahí ellos te incitan a buscar trabajo hay ayuda psicológica ahí fue que yo conocí el violentómetro el violentómetro es una tabla que te va diciendo el progreso de la violencia que al final es que él me había amenazado muchísimas veces de matar y bueno me hacen salir de casa refugio me dicen a mí que le van a dar la custodia a la abuela yo digo obviamente no yo salgo de casa refugio me dicen le digo yo mira él tiene un apartamento pequeño que ni renta que está vacío que está como vamos a decir abandonado yo me puedo ir para allá con la niña porque yo estoy dispuesta a vivir en Colombia a trabajar a desenvolverme pero yo soy la mamá de su hija yo tampoco quiero que él esté lejos de la niña ay no no lo podemos obligar esa fue la señora del ICBF no lo podemos obligar a él a que te preste el apartamento explícale a la gente qué es el ICBF el ICBF es como el Conani de allá es la entidad que se encarga de de proteger el bienestar de garantizar el bienestar de los niños ok en ese momento me dice ella que no puedo obligarlo a él él dice que tampoco no está obligado a emprestarme el apartamento que me vaya donde su mamá señora le digo yo señora pero es que él no respeta a su mamá voy a estar en lo mismo él va a entrar y me va a comenzar a insultar a amenazar estoy en peligro ay no puedo hacer nada tuve que irme a la casa de la mamá dentro yo estuve dos meses sin comunicación con mi familia yo llamaba a mi mamá luego mi mamá hizo un viaje a Colombia que él se lo pagó para que mi mamá me convenciera de quitar la denuncia y mami al contrario me dijo él te golpeó él te sacó una pistola sigue tu denuncia cuando yo estoy con su mamá él me envuelve me dice ay que mi niña que mi niña que ay esa es mi única hija mira ve al apartamento donde vivimos que yo voy a irme a una propiedad que yo tengo y yo de ilusa había acabado de salir de una casa refugio quería por el bienestar de la niña yo dije si ella va a estar mejor allá la mamá y yo como que nos llevamos pero tú sabes como que ella es muy permisiva con él y yo lo entiendo porque es su hijo me voy a la casa y yo veo que él nunca sale es por eso que yo regreso con él porque le creí cuando yo veo que en dos días él nos recoge su ropa y yo le digo mira pero tú y yo quedamos en que tú te ibas a ir yo pero yo no voy a salir de mi apartamento vete tú la niña con seis meses yo le dije bueno yo no voy a salir de aquí entonces vamos a llevar la fiesta en paz ya sabes yo de nuevo en la boca del lobo ¿qué sucede? él comenzó a presionarme para que yo archive la denuncia me hizo citas con todo el mundo con fiscales con autoridades para que yo archive la denuncia yo fui a hablar pero en mi cuerpo se notaba que yo tenía miedo mi medicina legal arrojó un resultado de riesgo alto por la persona que es me sacó una o sea maneja armas él tenía escoltas en ese momento tenía un carro blindado entonces como por ese alcance mi caso fue eh alto riesgo vuelvo a la boca del lobo él cambió totalmente esa actitud fue una persona totalmente irreconocible súper no peleaba súper amoroso súper wow yo dije wow si él hubiese sido así desde un principio conchale pero era porque él quería que yo archivara la denuncia y yo lo sabía y yo lo sentía yo no llegué a enamorarme de él perdidamente o sea al principio hubo una atracción física pero yo no llegué a enamorarme de él es por esto que yo le decía muchas veces mira si tú y yo no nos llevamos bien vamos a separarnos en paz la denuncia no la archivan pasan los meses y él está súper tranquilo pero tú solicitaste que la archivaran yo solicité que la archivaran pero no lo hicieron porque no me creyeron obviamente por el tipo de persona que es él se dieron cuenta que él me estaba sugestionando pasa el tiempo varios meses después yo comencé a buscar trabajo él me rompe mi computadora en ese momento yo me doy cuenta que él tenía otra relación paralela conmigo a la cual estaba maltratando a esta chica también le rompió la nariz le rompía celulares le rompió un reloj le estrellaba la cartera tenían como una relación tóxica él le decía a ella que yo dormía con la niña que yo no que era ay qué pena porque ella es extranjera bueno ahí en marzo del año 2019 yo vuelvo y le coloco otra denuncia por violencia en ese caso era incumplimiento a la medida de protección porque yo salí con una medida de protección o sea yo estaba viviendo con él pero yo tenía una medida de protección que él no me podía agredir vuelvo y lo denuncio un año después justamente en marzo del 2019 y ahí ya yo estaba preparada yo sabía lo que iba yo salgo del apartamento sin la niña pensando que cuando la autoridad ICBF vea la situación me va a dar a mi niña porque yo estoy tratando de sacar a mi hija de ese círculo de violencia me voy a vivir a un hotel cuando estoy en el hotel él me dice él él me cita porque ese ha sido como el tema de todo yo no tuve acompañamiento de familia yo no tuve asesoría en el tema de familia para el tema de la niña porque la niña debió estar incluida en mi medida de protección pero él era el que tomaba el primer paso en el ICBF y por eso obviamente él sería vamos a decir que favorecido además de que él era el que le ofrecía hogar techo alimentación yo no yo era extranjera donde no trabajo en ese momento él vuelve y me cita el ICBF y ahí la defensora me coloca una manutención y me dice tienes que ir todos los días a cuidar a la niña porque la niña tiene un año de edad entonces yo le dije señora pero yo acabo de denunciar de nuevo por violencia intrafamiliar me jalonió el pelo en esta ocasión el año pasado me sacó una pistola me golpeó con la niña yo quiero sacar a mi hija de ese ambiente ay no podemos hacer nada porque tenemos primero que garantizar los derechos de la niña y es ese acuerdo conciliatorio es por esa razón que la niña se queda viviendo con él o sea ellos le dieron a él la custodia de la niña la custodia de la niña la niña vivía con él en su casa él era que él le podía aportar en ese momento alimentación y cuando ya yo en Bogotá viviera sola y trabajara y pudiera ofrecerle a la niña ya pero ellos te explicaron todo eso ellos me explicaron eso por eso te colocaron lo de la manutención por eso me colocaron una manutención vamos a decir que simbólica hasta que yo comenzara a trabajar yo tenía que pagarla cuando yo comenzara a trabajar incluso pero tenía que ir todos los días a la casa de él yo le dije mira me parece absurdo que yo siendo una mujer violentada denunciándome fui a una casa de refugio y tenga que ir a la casa bueno no pude hacer nada tuve que firmar no tenía nada que hacer porque tenía que garantizarle los derechos de la niña en este caso los derechos ellos hablan de techo de techo de alimentación la nana que cocinaba y todo eso entonces ahí salgo yo y descaradamente al otro día él me pasa la llave del apartamentico para que yo viva sola ahí o sea de alguna forma él me estaba como que teniendo en su espacio pero al mismo tiempo maltratándome entonces cuando él me da la llave yo le dije oye pero es que eso era lo que debió pasar hace mucho tiempo ya tuviéramos tranquilos yo no te hubiera denunciado o sea esto no tiene que no tuvo que haber pasado comienzo a vivir ahí comienzo mi rutina yo me iba caminando todos los días a ver a la niña me iba caminando para ahorrar dinero porque mi mamá me mandaba dinero comencé a vivir sola iba todos los días tuvimos nuestra par de peleas él me pagaba el taxi para yo regresarme de noche hubo varias veces que me dejó irme yo no tenía dinero y tuve que incluso en el CAI de la esquina el CAI es el destacamento de policías una vez me hicieron una recolecta de dinero para yo poder pagar un taxi para irme al apartamentico porque él él me dejaba como así para que yo les rogara como que ay por favor y yo me quedaba en el parque sentada yo decía que yo voy a hacer y fui al CAI le dije mire señores por favor yo no sé qué hacer si ustedes tienen una moto una camioneta por favor llévenme comenzó a vivir sola comienzo a ganar dinero yo soy muy manual de hacer manualidades comienzo a hacer aretes a venderlos yo comencé a trabajar incluso con esa novia de él que tenía tiendas de ropa y comenzamos ella me dio la mano pero cuál novia la actual la que él tenía en ese momento o sea por la que él me jalonió el pelo porque yo le estaba reclamando oye pero vete con ella tú no me tienes que tener aquí obligado yo no quiero estar contigo yo comencé a trabajar con esa muchacha ella tenía una tienda de ropa yo le hacía aretes ella me lo vendía y comencé a tener acceso a dinero cuando él vio eso comenzó a bloquearme la puerta con ella la piso a ella mira si tú sigues ayudándola te voy a hacer no sé qué y ahí ella se fue alejando un día me bloqueó ese era mi único ingreso en ese momento yo iba a comenzar a ir a otra tienda pero todavía estaba solamente con ella hubo un día que yo me quedo sin whatsapp ¿por qué? porque cuando yo llegué a Colombia ese whatsapp que yo utilizaba estaba a nombre de él y como él vio que yo me estaba desenvolviendo ese era el número que tenían en las fiscalías y todo eso un día yo me levanto y no tenía whatsapp ya tú sabes que yo me volví histérica yo no tenía ni cómo llamar a mi mamá y tuve que ir a un centro de llamada internacional a rogarle a la señora que me permitiera hacer una llamada que yo le iba a pagar cuando yo retirara el dinero porque necesitaba el código mi mamá me mandaba dinero y en ese lugar donde yo los retiraba yo llegué a pagar tres pólizas de vida pero al mismo tiempo yo decía que no que yo no tenía miedo yo caminaba en la calle o sea yo decía que porque en realidad a mí no me daba miedo de que él planificara que yo iba a estar caminando o sea lo que a mí me daba miedo era que él en un mal golpe que en un impulso pero yo llegué a pagar tres pólizas de vida porque de igual forma yo tenía que seguir yendo a su apartamento hubo un día que yo estaba ya te estoy hablando ya cuando ya vivía sola hubo un día que yo estaba con mi abogada en un café eran abogadas la Secretaría de la Mujer o sea eran abogadas gratis yo gracias a Dios no tuve gastos legales en ese tema pero sí me hizo mucha falta la asesoría en el tema familiar no tuve yo sin conocimiento él me llevaba un paso en el tema de la niña él siempre me llevaba un paso adelante en esa cafetería suena un tono yo le digo a ella no yo no tengo miedo tranquila suena un tono de un celular y yo hago así y comienzo a mirar todo y miro a la puerta y ella me dice y veo que era una llamada a una chica de atrás y yo le digo ay ya ella me dijo tú sabes que tú estás aterrorizada y yo le dije no no yo nada más pensaba que era él que sabía y ella me dijo exactamente tú estás aterrorizada pasa el tiempo y ya el 19 bueno a final de noviembre del 2019 él me amenaza con mi mamá y dice que si yo no salgo de Colombia voy a salir pero en una caja de muertos cuando eso ocurre ya las peleas se habían intensificado ya yo me sentía muy estresada me daban unos dolores en el estómago inexplicables no tenía gastritis ni nada y ya estaba como pasando mucho trabajo ya no tenía el mismo ingreso de dinero ya se me estaba complicando el tema de las audiencias tú sabes y para yo recuperar la niña tenía que tener trabajo tener dinero tener un hogar él me sacaba del apartamento todos los días me sacaba del apartamento bueno ya en noviembre mi mamá me dice mira ya yo creo que ya es hora de que tú vengas para acá y ya luches desde aquí efectivamente vengo de Colombia por esa amenaza vengo de Colombia vengo a Dominicana comienzo a establecerme pasa diciembre y en enero comienzo a procurar una abogada de familia en marzo llega pandemia y todo cerró ya no tuve más oportunidad seguí como hablando hablando con la niña él comenzó a bloquearme comunicación él me estaba rogando que yo me fuera para allá en pandemia yo le dije mira yo no me puedo trancar contigo en pandemia con ese estrés que uno está ahora imagínate yo con él allá viviendo yo le dije mira tráeme la niña él no quiso bueno pues no quedamos así lo grabé en muchas ocasiones hablándome mal insultándome delante de la niña le puse otro incumplimiento a la medida tuve un fallo a mi favor él me demandó para que me quitara la media protección no me la quitaron pude demostrar que él me sigue maltratando y así nos las pasamos ese tiempo luego fui a un cumpleaños de la niña la pasamos bien la visitaron en su casa en 2021 en ese fallo de mi denuncia eran 30 días de detención que él tenía no en una cárcel sino una detención simbólica vamos a decir como un castigo y en el 2021 en ese momento todavía yo no tenía abogado de familia porque me daba miedo que era un amigo de él y me iban a sacar dinero tú sabes me iban a envolver yo no sabía mucho y como que yo no tenía mucho dinero para pagar abogado de familia y bueno en el 2021 ocurre que a él lo detuvieron por 30 días supuestamente un apartamento en Cartagena no sé qué detención era esa de que supuestamente porque él andaba con la niña pero bueno yo no le puse atención a eso pero él me dejó 30 días sin yo saber absolutamente nada de mi niña y llamaba a sus padres sus padres me bloqueaban la llamada nadie llamé al ICBF muchas veces nadie me dio una respuesta el ICBF le di todos los números nunca me llamaron a decirme señor Estefani su hija está bien su hija está en Cartagena no yo fui yo tenía un vuelo comprado y yo le escribía por correo yo le decía mira yo voy a viajar y si tú no me dejas ver a mi hija yo voy a buscar a la policía yo voy a ir a todos los medios y todo en ese momento yo no había puesto nada en los medios porque me daba vergüenza ventilar que el padre de mi hija tenía esa capacidad de maltrato hacia la propia madre de su hija me daba mucha vergüenza bueno viajo a Colombia tengo mi niña me fui a un hostel con ella en Cartagena y en ese viaje él accede a que la niña viaje conmigo ay quítame la denuncia pero si me la quitas la denuncia yo le dije yo no te voy a quitar la denuncia además eso no es algo que se quita así por así la niña viaja conmigo aquí y aquí nos reunimos unas ex de él que había una había sido la otra le obligó a hacerle sexo oral la otra también la iba a obligar a sexo oral entonces nos reunimos varias ex varias ex de él con situaciones con él con situaciones con él y por el tema de mi hija comienzan a decir ya que tú estires a la niña ya vamos a darle duro por las redes vamos a publicarlo bueno obviamente yo me monté en la ola porque lo más importante para mí es que mi niña esté conmigo y a pesar de la distancia él me seguía maltratando yo decía dios mío no hay forma demanda para allá demanda para acá yo estoy cansado yo solamente quiero estar con mi hija tranquila en 2021 hago la primera publicaciones de maltrato voy a la media de comunicación en Colombia ahí tengo abogado de familia que comienza como a manejarme el tema pusimos una demanda de custodia internacional ya yo había solicitado en el 2020 con Conani de aquí una visita internacional un acuerdo de visita ¿por qué? porque en lo que la custodia se concluye yo quería tener mis visitas obviamente el tiempo de calidad con mi hija en 2021 se firma ese acuerdo de visitas hago el tema mediático no me puedo quedar con la niña aquí Conani me dice tienes que regresar a Colombia porque es un juez de Colombia que tiene que dar la orden de que la niña venga para acá porque la residencia habitual de la niña es Colombia lo entendí perfectamente le compro su vuelo llevo la niña él me dice creo que no vas a poder volver a Colombia y si vuelves no vas a salir y yo le digo oh yo no voy a salir pero yo vengo en diciembre a buscarla porque tenemos un acuerdo internacional así que voy así que ve planificando cómo es que yo no voy a salir porque yo voy a regresar ella es mi hija la llevo sigo el tema mediático bueno las demandas siguen su curso en diciembre no me firma el permiso me ocultaba la niña tú sabes ahí eso fue una guerra porque imagínate yo salí a las redes él era una persona pública abogado va a los medios de comunicación a hablar de política y fue como muy eso fue eso le chocó mucho a él pero él me provocaba para que yo hiciera eso o sea él me decía ve a los medios yo le decía a mí me da vergüenza me da vergüenza por eso que yo no voy pero en ese momento sí dije ya ya no puedo más llega diciembre no me firma el permiso yo comencé a mandarle correo a la jueza le mandé correo a Conani mira qué está pasando comenzaron a averiguar qué es lo que pasa está incumpliendo llega 2022 en 2022 sigue todo igual él me pone una medida de protección a mí y una medida de protección para él y para la niña justificando que yo los agredo que yo estoy las redes hablando pude demostrar que eso no es así no le dieron la medida de protección él me ha demandado para quitarme la patria potestad él me ha demandado yo le mando su manutención religiosamente él me ha demandado para aumento de alimentos yo le tengo la demanda de custodia internacional en 2022 hicimos un viaje a Miami que es en en Semana Santa que yo iba a ir a Bogotá yo iba a ir a Bogotá y él me dice no ya tengo ya la voy a llevar a Miami al doctor ya tenemos una cita y ahí yo voy a Miami me hace la vida imposible ahí yo me doy cuenta que tiene una nueva pareja que era la la contable que iba a nuestro hogar cuando vivíamos juntos ella iba con su esposo y bueno esa era su nueva relación a mí no me importa o sea esa es su vida yo con que me deje con mi hija en paz yo tranquila incluso yo me alegré yo dije Dios mío se va a concentrar en ella y me va a dejar a mí tranquila con la niña no fue así la primera noche fue una pelea porque la niña le salió desde su corazón decir en ese momento yo me quiero ir a vivir a Dominicana con mi mamita y cuando la niña dijo eso yo me wow a mí me dio como una tristeza como una rabia como una ¿por qué tenemos que estar en este tema? la niña está sufriendo la niña necesita estar con su mamá la novia lo escuchó ella vio que yo no la incité a que la niña dijera eso y él se volvió loco eso fue una peleadera ¿tú quieres que yo llame a la policía? yo lo tengo grabado eso fue una peleadera yo le dije óyeme la niña fue que dijo eso tranquilo que yo tengo mi demanda todas las cosas están avanzando cúmpleme mis visitas bueno se acabó ese viaje yo vine enferma de allá porque estar cerca de él me baja como las defensas como que uy es una carga energía muy pesada la niña se puso muy triste porque ella regresaba a Bogotá y yo me iba para Dominicana entonces fue una fue un momento triste la llevamos a su médico yo aporté mucho en tema económico también bueno en ese momento me doy cuenta que necesito terapia psicológica porque me sentía muy triste comienzo mis terapias psicológicas en todo este tiempo yo había tomado terapia allá en Colombia e incluso esa fue una parte de mis pruebas porque él decía que yo tenía depresión posparto y por eso hablé mentira por eso me inventé lo de la y yo demostré que no estaba ubicada en tiempo y espacio no tenía depresión posparto tomo mi terapia anímicamente me reparo gimnasio activa feliz llamando a mi niña obviamente seguía con el tema de que él me la ocultaba de que duraba una semana sin ponérmela pero bueno ya yo estaba como adaptándome y con paciencia y todo en 2022 eso fue el año pasado en noviembre decidió hacer un viaje con mi madre porque ya que él no me firmaba el permiso en esas vacaciones del año pasado tampoco me la firmó en 2022 yo le dije le dije le dije él me dijo que no que él iba a ir para México o sea él quería que yo le firmara un permiso para él llevarla a México yo le dije oye tú puedes ir con ella a donde tú quieras pero cúmpleme mis visitas porque a la niña le hace falta estar aquí y a ella le gustó estar aquí en 2022 voy porque él me decía ven a visitarla tú que ella no va para allá y yo quería ver a la niña allá no la veía desde abril en noviembre del año pasado voy a Colombia con mi madre a su cumpleaños y la veo en el apartamento de él cosa que obviamente no era es de mi agrado porque yo por mí no quisiera volver a ese apartamento pero él pone como sus sus parámetros estoy en la casa con la niña y veo una vigilancia extrema conmigo su mamá ahí su papá ahí la asistente ahí y yo pero pero qué es lo que está pasando estoy almorzando con la niña y la asistente almorzando escuchando todo lo que yo hablo con la niña pero ven acá yo soy su mamá y ahí comienzo a exigirle a él quiero ir a un centro comercial con mi niña a lo cual él dice no y si sigues molestando voy a llamar a la policía porque yo tengo una medida de protección yo le dije tú no tienes medida de protección y la niña tampoco no sometas a la niña ya yo estoy aquí ya tú no me has firmado el permiso yo estoy aquí déjame la vida tranquila con mi hija no eso fue tuve que hacer un tema en redes tuve que hacer un video que se hizo viral tuve que ir al ICBF tuvimos que hacer un documento de visita eh virtual que lo obliga a él a todos los días ponérmela a la niña le preguntaron en ese momento eh ¿quién es la persona más importante para ti? ella dijo mi mamita y le preguntaron ¿pero te gusta vivir con papito? ella dijo sí me gusta vivir con papito pero la persona mi persona es mi mamita yo llegué a ir a su colegio le leí cuentos en el colegio traté con los medios que yo tenía traté de que ella me sintiera presente fui por una semana añadí otra semana gasté mucho más dinero tenía que verla en el ICBF o sea ver a la niña en un entorno nos estaban vigilando porque él decía que la niña no me quería él decía que la niña no quería a mi mamá todo eso se pudo comprobar y se comprobó también la triangulación que él ejerce en contra de mí con la niña ¿por qué? porque cuando la niña entró a la oficina ella no me saludó y cuando yo le mostré el video a la señora de cómo ella me saludó en el colegio que me saltó y dijo mamita y me abrazó ella dijo aquí está pasando algo claro ese fue ya lo último sucedido a partir de ahí yo he seguido los medios de comunicación porque mi propósito principal aquí yo he hablado con muchas autoridades mi propósito principal es que las autoridades en Colombia vean la situación porque aunque yo no soy colombiana mi hija es colombiana y mi hija tiene derecho de no vivir en un ambiente tóxico mi hija ha visto como él en su actual relación han tenido peleas en frente de ella se extraían los celulares él pelea con su papá delante de la niña él pelea o sea yo me fui para que la niña no vea violencia pero es que la niña está presenciando violencia pero además por lo que comentas dices que cuando ella entró en el ICBF no te saludó no me saludó pero lo hizo cuando estabas con ella en el colegio eso quiere decir que posiblemente existe manipulación de parte de él con una niña y eso es violencia y yo lo tengo grabado o sea yo tengo pruebas de absolutamente todo entonces ojo con eso porque más que garantizar un techo o alimentación como entienden ellos que están haciendo tratando de salvaguardar la integridad de la niña quizás quizás están permitiendo que una persona que emocionalmente no es estable esté criando a una niña lejos de su mamá cuando la niña estuvo aquí conmigo ella estuvo aquí cuatro meses por consenso de ambos ella vino por dos meses pero él se hizo una cirugía y bueno me dejó que ella estuviera aquí cuando ella se fue ella todos los días me decía mamita quiero regresar mamita quiero vivir contigo y él comenzó a condicionarla para que ella diga que no quiere venir para acá y todo eso yo lo tengo mira yo tengo desde 2018 juntando pruebas grabando todo incluso cuando yo te dije que me metí en la boca del lobo de nuevo que él me rompió mi computadora que yo estaba buscando trabajo yo comencé a utilizar una computadora de él y lo que yo menos me imaginaba era que yo me iba a encontrar la grabación de la noche de la primera agresión física él mismo lo grabó con su celular grabó todo las llamadas o sea obviamente no grabó la parte de los golpes ni cuando me saqué pero él grabó en el momento en que él hace la llamada a mi amigo que hace la llamada a mi mamá el miedo que yo tenía como yo le digo a su papá venga venga que estoy asustada que él tiene una todo cuando llega la policía que él dice ay y quién fue que llamó la policía ay le dicen el nombre de su madre ay si esa es mi madre que ella tiene problemas si ella tiene problemas tú sabes todo eso quedó grabado yo ya porté esa prueba ese tema de la de la denuncia de violencia aún está en curso porque él apeló yo tengo media de protección desde el año 2018 que aún está vigente pero como él apeló todavía estamos en audiencia preparatoria también le hago un llamado a esos jueces que por el amor de Dios tengo desde el año 2021 en una audiencia que no avanza que la audiencia se pospone y una audiencia se pospone tres veces al año y se fue el año teníamos una en marzo y volvió y se pospuso ahora para mayo entonces estoy en esa preparatoria en el tema de la custodia internacional también le hago un llamado al juez porque yo entiendo que la justicia tiene su tiempo es lenta pero estamos hablando de que mientras la justicia es lenta mi niña está presenciando muchísima violencia y yo estoy cansada de grabar todo y a mí no me mira hay veces que él está peleando y yo le cuelgo porque yo tengo tantas grabaciones de él insultándome delante de la niña que ya no me siento mal por aceptar que él esté en eso y yo lo que hago es que le cuelgo la llamada con tanta evidencia ¿por qué tú piensas que las autoridades colombianas no han actuado a tu favor? mira como te dije desde un principio yo no he tenido la asesoría correcta en el tema de familia recién hace 2021 2021 es que tengo abogado de familia entonces ya lo importante de que la niña esté incluida en mi medida de protección porque la niña debió considerarse víctima también porque él me golpeó con la niña en mis brazos y pudo ocasionarle un daño obviamente yo no mentí yo no dije que la niña pero eso es un maltrato indirecto hacia la niña porque bueno en el ICBF hubo una vez que me dijo una psicóloga que yo decía que sí él es buen papá y ella me dijo mira no digas que él es buen papá porque un buen papá no maltrata a la madre de su única hijita ni quiere separar a su hija de su mamá porque él ha hecho todo lo posible ahora él me demandó patria potestad para quitarme o sea él no quiere que yo tenga ninguna relación y como yo le dije mil veces mira yo te denuncié porque tenía que denunciar yo no me imagino si yo no hubiese denunciado como fuera mi vida ahora lo triste que yo fuera lo vacía que yo estuviera pisoteada por ti maltratada por ti si tú si tú eres de ese tipo de relación yo te dejé claro antes de tú golpearme que yo no soy de ese tipo de relación a mí no me gustan que me maltraten a mí eso no me no me porque te lo digo con la novia que fuimos a Miami todavía estaban juntos o sea duraron mucho tiempo con una relación tóxica vivieron juntos se separaron peleas ahora ella lo denunció también por violencia de género o no me acuerdo ella lo denunció o sea esa es la segunda denuncia que tiene porque te voy a decir una cosa cuando yo lo conocí yo busqué en Google su nombre y no había nada noticias su libro pero él había maltratado muchas mujeres antes que yo y hoy en día la persona que se meta en esa relación es una persona que está consciente porque es un patrón de conducta que se va a repetir y efectivamente yo he comprobado que lo mismo que él hacía conmigo esos celos enfermizos que tú estás con una amiga en un restaurante y te dice que tú estás con un hombre todo eso yo lo viví y eso es lo que va a suceder eso es un patrón de conducta que se va a repetir en todas las relaciones lo más importante para mí es que mi hija tenga un padre emocional y mentalmente estable una persona que porque yo me doy cuenta como él pasa por encima de los sentimientos de la niña para afectarme a mí él sabe que a mí lo que más me duele es que él me insulte delante de la niña ya la niña lo identifica él como una persona agresiva en Miami él me estaba insultando delante de la niña y mi niña me dijo ella me dijo mamita yo sé por qué tú no vives en Colombia yo sé que es por qué papito te grita y a mí eso me dolió pero demasiado yo no supe qué decirle a la niña yo simplemente la miré y le dije ay mi amor y seguí haciendo lo que estábamos haciendo fue súper triste es una situación súper triste es una situación que ni siquiera debe de estar sucediendo yo no debí ni siquiera esa denuncia esos esa no debieron ocurrir una bebé de tres meses una bebé con oxígeno una bebé el punto de nuestras vidas mira cuando yo estuve en embarazo mi primera reacción fue ya él es mi familia independientemente de si vamos a tener más hijos de si nos vamos a casar de si vamos a tener una relación amorosa yo pensé él ya es mi familia ya él es mi familia ya él va a ser como un hermano ya él va a ser una persona con la que yo voy a convivir por el resto de mi vida y por eso yo traté de no alejarlo a él de la niña y la que terminó alejada de la niña fui yo y eso es lo que más me duele hoy en día yo pudiera estar en Colombia trabajando tranquilamente con mi niña enfocada en mi niña él en sus cosas con sus relaciones su trabajo pero no ha sido posible y aún a la distancia se me ha dificultado seguir teniendo una relación saludable con mi niña porque él nos atropella nuestra relación ahora tengo más comunicación con ella porque ya él se siente obligado a que en noviembre se hizo un acuerdo de visita virtual ya eso él lo está más o menos cumpliendo en noviembre se avanzó también el tema de las visitas internacionales que era un tema que estaba que yo no encontraba qué hacer ya el 30 de mayo tenemos una audiencia para determinar que él no sé de qué forma lo van a hacer a él cumplir eso porque él firma las cosas y no lo cumple él me ha llevado mucha ventaja vamos a decir él sabe cómo son los procesos él ponerme 20 demandas no le cuesta nada pero para que mi abogado me reciba una demanda nueva es un dinero que tengo que mandarle él me está demandando para aumento de alimentos y yo le digo óyeme si tú me dejaras de demandar si tú respetaras mi tiempo de paz con mi niña mi tiempo de calidad con ella que yo pueda trabajar más te puedo aportar más mira a mí me duele tener que pagar un abogado cuando yo sé que mi niña puede disfrutar ese dinero en un viaje en una piscina en un juego en algo tú sabes a mí me duele y total no hay forma esta semana me puso otra demanda de nuevo entonces yo le pido a las autoridades en Colombia que me han dicho me han dado muchos consejos que lo lleva la corte interamericana pero no es tan fácil tener un buffet de abogado internacional no es tan fácil tener tú sabes como esa todos los recomendaciones que me dicen yo trato como de hacerlas mi abogado también yo siempre le pregunto a mi abogado mira esta que te parece esto lo puedo hacer no pero wow ha sido una mi hija los cinco años los primeros cinco años de mi hija han sido peleas han sido discusiones ella no entendía por qué me estaban vigilando con mi mamita o sea por qué la asistente está sentada mientras yo estoy jugando con mi mamita en mi habitación y lo único que yo le digo a mi hija cuando porque también le metieron en la cabeza a mi hija que yo la abandoné lo único que yo le digo a mi hija cuando estoy sola con ella es tu mamá te ama demasiado yo te amo demasiado y yo quiero estar contigo yo estoy trabajando mucho yo voy a tratar de viajar lo más que yo pueda yo también quiero que tú viajes conmigo estoy tratando de que las cosas se den para que tú también me visites más en Dominicana eso esa es mi conversación con ella esto es muy difícil tú sabes que la más afectada es la niña lamentablemente te duele mucho todo lo que está pasando con el papá de tu hija pero posiblemente Stephanie tengas que aceptar en algún momento que hay personas con las que sencillamente no se puede razonar no 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 mira yo últimamente él me vive provocando yo lo tengo bloqueado de Whatsapp y él me escribe nos comunicamos solo por Gmail y él me escribe correos que yo le escribo unos listines así y lo borro porque yo digo pero es que yo le he dicho esto mil veces y no me entiende y además siento que está jugando a desestabilizarte también exactamente y a cansarte y a cansarme y eso tienes que saber manejarlo porque definitivamente ahora tú dependes de la justicia sí por eso te preguntaba que por qué tú sientes que la justicia colombiana quizás no ha fallado a tu favor porque esto es un tema legal y tú necesitas demostrarle a ellos que tu hija debe estar contigo lo que yo no he entendido es por qué en el tema de violencia intrafamiliar está clarísimo que él ha ejercido la violencia yo tengo una medida todos esos fallos son a mi favor en el tema de la violencia pero por qué en el tema de la niña no se toma una decisión rápida con todas las pruebas que yo tengo he demostrado innumerable de veces que mira me está maltratando en el ICBF porque es una niña colombiana y porque yo siento y por eso te pregunté detrás de cámaras antes de grabar que si te has acercado a la cancillería porque esto es un tema ya que va mucho más allá es colombiana la niña pero también es dominicana porque es hija tuya creo que es un tema que hay que llevar a otras instancias también porque aparentemente por lo que tú me cuentas esa niña no está bien con su papá no está bien y ella hablo con ella y me mira con los ojitos como diciéndome mamá yo quiero estar contigo el otro día bueno hace poquito estábamos hablando ella y yo y él estaba peleando con su papá y ella me dijo ay mamita están peleando a mí eso me duele tanto porque los meses que ella estuvo aquí conmigo mira mi familia mi familia no somos personas de pelear nunca discutimos eso no se ve y cuando ella estuvo aquí ella pudo ver esa esa diferencia y ella me decía mamita yo quiero vivir contigo mamita yo quiero quedarme aquí yo le decía mi amor ahora mismo tú tienes que regresar con tu papá porque tu residencia habitual es con tu papito ya mamá está haciendo unos trámites a ver pero yo te tengo que regresar ella no quería regresar cuando ella estaba aquí pero en ningún momento yo le dije ay dile a tu papá que tú te quieras no 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 porque eso es someter a la niña a eso es maltrato eso es maltrato a la niña si yo comenzó a decir mira dile a tu papá que no que tú no vas no 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 tú puedes hacer lo mismo que quizás está haciendo él que está haciendo él exactamente y tengo grabado todo ese proceso de ese cambio que dio la niña yo tengo todo eso como mira cronológicamente que lo puedo demostrar mira no me lo ha pasado yo estoy cansada de grabar de grabar de grabar pero yo sé yo creo en Dios yo sé que que pronto se va a hacer se va a tomar una decisión porque aunque yo no soy colombiana yo sé que las autoridades colombianas van a entender que mi hija es colombiana también es dominicana y que yo no puedo vivir cerca de esta persona ya yo lo intenté ya denuncié he denunciado todo estoy enfrentándome a todas las denuncias de él pero es a la niña que estamos afectando o sea no nos podemos pasar la vida tú me demandas y yo te demando o sea yo quiero que mi denuncia de custodia se resuelva rápido camines rápido porque ya está colocada que los jueces vean y digan espérate este es un tema importante la niña está creciendo ya los cinco años los primeros cinco años de mi niña han sido en medio de esa violencia en medio de esos gritos y eso es lo que quiero evitar tu abogado es colombiano sí no tienes un dominicano asesorándote no sería importante alguien que conozca las leyes de Colombia que resida aquí y que te sirva como enlace porque es muy importante ese abogado tú confías en él porque tienes que hacerlo sí pero no porque tú estás allá viendo cómo se maneja sí bueno en realidad en realidad yo lo contraté a él porque él tenía un caso en contra del papá de mi hija en otros temas en un tema de de un ex ¿cómo se dice? cliente de él un cliente que lo contrató para un trabajo él fue su abogado y yo dije bueno esta persona en realidad es la única persona en la que he confiado de allá muchas personas me escriben por las redes mira yo te puedo ayudar pero es lo que te digo como él no me escribió por redes fui yo la que lo procuré a él ahí yo digo como que tú sabes y en realidad me ha ayudado muchísimo pero sí necesito ese empujón yo no sé si habrá algún acuerdo internacional yo he hablado con personas de la cancillería yo he hablado con embajadores los dos embajadores que han estado allá en Colombia y el embajador dominicano actual en Colombia también hablé con él en noviembre hablé con él en ese momento él tuvo un tema personal me refirió con otras personas pero al final lo que te digo como que hacemos el contacto pero al final no me dicen mire Estefano hay que ser un llamado directo Estefani atención atención al embajador dominicano en Colombia atención al presidente de la república Estefani es una dominicana cuya hija está en Colombia con su padre una persona presuntamente violenta una persona que según el relato de Estefani la agredió una persona que tiene varias demandas una persona que aparentemente es peligrosa esta niña apenas 5 años tiene lamentablemente no ha podido vivir de manera estable con su mamá porque su papá tiene la custodia y es un colombiano pero esta niña es hija de una dominicana esta dominicana necesita el apoyo de su país así que atención cancillería atención al embajador atención al presidente necesitamos que intervengan y la apoyen porque ella está aquí tratando de llevar procesos legales en Colombia es costoso es difícil ella no está permanentemente allá para darle seguimiento a todo esto depende de un abogado que me cuenta que la ha tratado bien la ha ayudado pero ella desconoce realmente cómo se dan estos procesos yo siento que si hay intervención por parte de ustedes esto puede avanzar de forma satisfactoria para ella y también atención a la gente que nos ve de Colombia vamos a compartir esta entrevista esta persona es un personaje famoso ¿verdad? o conocido popular es un abogado tiene intervenciones en los medios o sea atención también a toda la gente que está viendo este contenido de Colombia compartan este video para que haga mucho ruido necesitamos necesitamos que se haga justicia no pensionamos el nombre por asuntos legales para evitar situaciones pero si usted quiere saber de quién se trata Estefani ha hecho otras entrevistas googlela y se van a dar cuenta de quién se trata yo necesito por favor que nosotros los dominicanos que el estado dominicano que la presidencia de la república meta su mano en este tema es importante de verdad es importante Estefani un llamado final de parte tuya porque ya yo he dicho lo que yo siento que debo decir pero necesito que tú le digas a la gente a las autoridades lo que tú como mamá necesitas ay Dios mío yo quiero hacer un llamado intenso y urgente a las autoridades en Colombia necesito que alguna autoridad que tenga esa potestad de adelantar procesos en los juzgados los mismos jueces que vean mi historia que sepan que yo estoy pendiente a mis audiencias pendiente a mis procesos pero en lo que el tiempo pasa mi hija está presenciando violencia y yo necesito urgentemente sacar a mi niña de ese ambiente violento que mi niña sea una niña con una vida de paz con una vida en tranquilidad que no se entiende ningún problema de sus padres que todas estas demandas terminen que ella puede estar concentrada en su niñez en jugar en amar a su padre en amar a su madre en amar a sus abuelos eso es lo más importante para mí a mí no me interesa el tema de decir preso de decir él va preso decir él no 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 mi niña necesita dos padres mental y emocionalmente sanos y saludables ese es mi llamado necesito que los jueces de mis temas de mis denuncias que alguna autoridad no sé corte suprema no sé en Colombia que pueda decir miren este es un caso prioritario porque la niña está creciendo la niña yo tengo muchísimas pruebas con las que puedo demostrar lo que yo estoy diciendo por favor